Recuerdo Recuerdo cuando solíamos reír Hablando del futuro y porvenir Pero se paró el tiempo Y tu imagen sigue aquí Cada día es más largo sin ti Sentado sobre las ruinas de un fortín Castillo que en el aire construí Que se llevo el viento que vuela junto a mí Cada día que paso sin ti Y en ese mundo que despide a la noche Hay un mundo que no puede dormir Soy vagabundo de alma y sin nombre Cada día que paso sin ti Suerte y las mentiras que viví Promesas no cumplidas para ti Y el olvido un llanto que se vuelve a repetir Cada día que paso sin ti De tu sonrisa Que tan tímida escondes Fuera llave que yo supe abrir De tu sonrisa Y aquel lamento que mi alma rompe Siempre Siempre Cada día que paso sin ti Cada día que paso sin ti Cada día que paso sin ti Si te lo haces Y te lo haces Y te lo haces Y te lo haces Que tan tímida escondes Gracias por ver el video.